Bailando, huevo yo mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese juego por dentro, me da enloquiciendo, me va saturando. Con tu cifita y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca zona mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ah, ya no puedo más, decir, si no puedo más, ya no puedo más. Ah! Ay! Bueno. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!